¡Suscríbete al canal! Pues hoy es mi cumpleaños, ya cumplo 39 años, hola cerda, y nada, para celebrarlo aquí me he traído un pequeño pastelillo, simplemente un bollito, hola cerda, ¿qué pasa? Un bollito con pepitas de chocolate que está muy bueno, la verdad es que me encanta, la cosa es así, no se puede, eh, eh, pero bueno, a tomar por saco, pero bueno, tú qué respeto tienes. Sí, mastica, mastica. Está bueno, ¿no? Me ha dejado sin mi pastelillo de cumpleaños. Está rico, ¿verdad? Sí, ya vendrás por más. ¿Vosotros también estáis aquí esperando? Nada, 39 años y va el cerdo y me da cerda esta y me deja así mi pastel de cumpleaños. Te habrás quedado a gusto, te habrás quedado la gloria. ¿Ahora qué? ¿Qué me como yo ahora? ¿Cómo celebro yo mi cumpleaños si te has comido tú el pastel? ¿De verdad? Vaya, vaya, sí, querrás que te acaricie encima todo. Pues así estamos. Hola, mi linko, ¿qué se ha comido la cerda mi pastel? Así estamos, me quedo sin mi pastel de cumpleaños, 39 años ya. Ya este es mi último año, donde el 30 todavía significa algo. Ya el año que viene ya son 40. Madre mía, cómo pasa el tiempo, se hace uno mayor. Menos más que Dios me dejó esquivar la bala de la vejez. En fin, pues nada, tía, te has pasado, colega. Hola, mi linko. ¿Qué es? Aquí estoy rodeado de buena compañía. No se puede uno quejar, la verdad. Pero bueno, sí, sí se puede uno quejar, leche, que se ha comido el pastelillo. Que solo me he traído uno, era mi desayuno de hoy. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Esto es... Me estás lamiendo, ¿qué? Porque tengo un poquito de chocolate, fíjate, hasta eso. Tengo un poquito de chocolate en el dedo y el gato lamiendo el chocolate. De una virutilla. Hasta eso, hasta eso, me voy a quitar. Hasta la virutilla pega en el dedo, me voy a quitar. Ay, que a ver qué sinvergüenza soy. Mira que tenéis comida aquí y venía a comeros lo mío. Desde luego, eso le pasaba mucho también a Darito. Darito cuando me veía comiendo un bocadillo, venía corriendo. Se ponía en el hombro, me quitaba la comida de la boca o directamente del pan o de lo que estuviera comiendo. Era muy típico de él. Uy, se ha movido la cámara con el viento. Bueno, ya que estoy aquí, me gustaría enseñaros una cosita. Una cosita de todo esto. Quiero que veáis lo que está sucediendo aquí. Bueno, veis todas estas flores, esta hierbecilla que está saliendo aquí. Cuando esto antes era secano, no había nada, nada más que matorrales pinchudos. No había nada. Esto no solo ha pasado con la llegada de la primavera, ya que aquí han habido otras primaveras y nunca ha salido nada. Lo que pasa es que ahora hay animales. Hay animales que están escarbando la tierra y abonándola con su heces. Y cuando hay animales, brota la vida. Y esto se está notando en la vegetación que está saliendo nueva, que se está alejando mucho, muchísimo del matorral que había antes. Si a esto le sumamos las plantas que yo estoy poniendo, que cuando crezcan darán muchísimos más nutrientes al suelo, porque no solo absorben nutrientes, también aportan nutrientes al suelo. Cuando todo esto esté lleno de arbolillos y siguen habiendo animales aquí, todo esto, toda la parte trasera que también está habiendo ya más hierbecilla por alguna zona, esta es la zona donde más hay, porque es donde más animales hay, aunque los conejos los recorren todos. Aquí es donde están revenidas las gallinas, las cerdas y también una gran cantidad de conejos que están por esta zona, aunque se han esparcido. Entonces, como aquí es donde más animales hay, donde más ha crecido la hierba, donde más han salido flores y donde se está notando muchísimo más la vegetación. Con el tiempo espero que todo esto se vuelva verde y que la roca ya esté casi toda cubierta por la hierba. Así que bueno, es la alegría que me queda de cumpleaños, ya que me han dejado sin pastel. Y encima ahora te ponen a comerte la fruta que te he traído, ¿no? Después de comerte el pastel. Ahora come naranja. Ahora come naranja. Mírala. Primero el pastelillo, ¿no? Y luego te comen la fruta que te traigo. Venga ahí, todos comiendo. Muy bien. Está rica, ¿verdad? Está rica la naranja, ¿eh? Mira cómo no te comen la cáscara, te comen nada más que lo de dentro. Grinco, ¿qué tío? Así que nada, bichajos, eso es todo por hoy. Os dejo, que bueno, no es que se vaya a celebrar nada por mi cumpleaños, pero bueno, un día pues para estar en familia y demás. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! Él es bueno. Eso es todo. Un たmo. Gracias por ver el video.